Escuchadme un momento Propuesta Se me acaba de ocurrir un plan Para esta tarde Para lo que quede tarde Consiste en lo siguiente Me voy a jugar una partida de Veigar-Vex En la que voy a sacar a la peña al 3 Veigar va a tener Blue Sable Pistola AP Crítico Vex va a tener WMR Gárgola Doble Armor Y no me voy a morir Antes de tener Esos dos putos muñecos al 3 Y una compo semifuncional alrededor de ellos Va a ser una puta basura de partida otra vez No vuelvo a... Recordad, o sea, por favor No vuelvo a pillar lo de los... Lo del caos Ha sido... Es que van dos partidas seguidas de mierda De lo del caos Nadie esa partida estaba jugando Veigar Tío, he terminado con 5 putos Veigar Yo es que... O sea, me quiero arrancar los ojos Te lo juro Buen placeholder de Veigar ¿Qué ha salido? Suscripción, no lo ve ¿Qué es esta mierda? Me ha gustado cuando me ha estado ya el pavo de los brujeros Me ha reventado la puta cara O sea, esto con la última Y ganas lo que los aturde durante 2 segundos Cada 8 segundos Los demás efectos de medicina aumentan un 40% O sea, que te pega una hostia y te quita Casi 200 de vida, 200 y pico Les... Les... Joder, tú Ha suenado bastante bien Teniendo todo Man, ¿puedes parar? Yo tengo un plan de partida Que no incluye jugar esta pedazo de mierda, loco No quiero brujerar No quiero No quiero Que jodas Tienes tres cambios de aumentos En los demás selecciones de aumentos Ah, esto es la mierda Eso no quiero Vaya puta basura ¿Qué es esta pedazo de mierda, tío? Ah, perfecto Mierda Vale, si yo quisiera jugar vertical brujeros Porque se me está obligando Esos son 6, en total son 6 Que pedazo de mierda Hmm Necesito doble espátula para llegar a los 8 Man Complicado, cuanto menos La esta no está más Ya saco al 2 con Nico Una cosa temporal La idea es Sacar Casio Carri, entiendo Y ya está Y luego levear como un cerdo Eh... Pero bueno, vamos viendo Puedo acabar quitando un muñeco Y fuera La verdad es que ha empezado la partida Con espátula para todo el mundo Con lo que va a haber más gente Que quiera jugar esta basura Pero, yo que sé Se puede intentar Pero cada vez que quiero jugar Una compo en torno a Casio Sindra Me come una polla gigante Entonces Ah, ya que sé No es mal comienzo, supongo Si me quedo en 6 Es que 8 es tocho, tío Si me quedo en 6 La tega me puse hasta la mesa Quitando Esto Porque tengo los 5 Y meter un Eldritch más Y tengo un tonto más en mesa Si, pero cual Me dan todos bastante igual Ah, bueno En vez de esto Puedo llevar Naila Y repetirlo Tengo que coger Ese quitazo, eh Le dan por culo a buen Tío, me gustaría Que no se viera Como la mierda El juego Por favor ¿Por qué sale el asterisco? Se ve fluido Si lo pongo así Si lo pongo en ventanas Sin borde Se va a la mierda Es la situación Joder, se ve fluido Tú, me estoy quedando Ciego de lo bien Que se ve ahora mismo Casi en dos ¿Por qué no va a ventanas Sin bordes ahora? Pero porque va a tap Es que además Se ve más oscuro O sea, lo notáis Lo notáis más oscuro también Yo no noto oscurísimo Como que le han sucado La vida a esto, tío Tiene un brillo ahora No sé Bueno, se ve mal Es lo que Me he ido a jugar Sin poder tabular Ya que flip Deje de comentar A estos terroristas Dejo de suscribirme Ese es el espíritu Coño Cilean Pero es que Tengo la pava esta Desde ya cargando No sé O sea, karma es mejor que Karma es mejor que Sindra, seguro Pero voy a estar roleando Para sacar Casio 3, entiendo Entonces A ver, si saco una karma Pronto la cambio Y meto la otra, sí No tengo Zoe ¿Por qué cojones No tengo Zoe? Me gustaría mantener racha Si puedo Casio 2, Sindra 2 Objetos Pum Banyi Mario no Probablemente no Depende de si Porque además Si me pongo a mirar Lo que me ha hecho es el gigante De que tengo la capturada En otro PC Tengo que Está Sin encender sus nodes De hace 7 años Entonces Tengo que ver Que funcione Aparte se ha planteado La posibilidad antes De jugarlo Con bigote y peto Me ha hecho bastante gracia La idea Y eso no lo voy a hacer En verano Entonces no sé Lo que igual juego otra cosa Ya veré Si hay más juegos Que puedo jugar No me ganes Porfa Lo que hago aquí A ver Cuando llevo peto No llevo pantalones Porque el peto Tiene pantalones Pero que me sienta así Pero que de todas formas Que es pantalón largo Que da calor Que no voy a poner ahora O sea No es negociable eso Eso no es una cosa que No hay un salvoconducto Para usar peto En verano Sin más No va a suceder Porque tiene que verse mal Loco Que es esta mierda Que es esto Que cojones No me teje mucho esto Pero Nico con eso Y doble Doble BR Igual es suficiente Para tirar Debería comprar esto Si voy a hacerlo No A sacarle Le he tomado por culo Chico Pum Dineros Puedo hacer objetos De una puta vez De casi Que si no Pero si O sea El ordenador que tú me hiciste Es el que tengo aquí Es el que estoy usando ahora Que si te la captura adentro Perfecto Pero que da igual Que me voy a poner a jugar en el salón O sea en el sofá No aquí Vale Esto ayuda Mmm Pregunta ¿Roleo coste 4? Si no Es que necesito sacar esta pava al 2 O sea al 3 Sigo sin Zoe ¿Dónde cojones Hay una Zoe Tío Tiene otro Bueno da igual Pero que Ese ordenador No ha sido encendido Desde ese momento Que ya lo miraré Deja Deja insistir Ya lo miraré No lo voy a mirar ahora Estoy jugándome Unos CFDs En directo No voy a encender el ordenador Ahora a ver que tiene Tranquilidad Man Este pava me va a pisar Y me va a cortar la dacha ¿Cuánta pasta me ha dado esto? No puedo saberlo Cuánta me ha dado Creo que es una puta mierda De pasiva esto Pero yo que sé Es lo que hay Oh wow Gracias Teniendo esto Le veo Vuelvo a Probablemente sí Gerra Una legendaria Es tocho Pueden sacar estas dos La virgen Que asco de mi Cassiopeia Sin velocidad Que sí que sí Pero que no lo veo O sea La cosa es que Por mucho que me lo digas Ahora mismo No voy a hacer nada Al respecto Entonces Da igual que me lo digas 50 veces Que no va a pasar nada Aquí ahora No va a suceder nada Hoy En este lugar En el que nos encontramos Aquí reunidos ¿Me dejáis una puta balada Esa Cassiopeia A Nico Que cojones Cualquiera de las dos O sea Quiero guardapé Quiero los dos muñecos Me cago en mi puta estampa Loco No me están pisando Los dos Los van a vender Snidra Necesito ítems para estar, señora Por Dios Estamos en lobos, es pronto Pero esta mesa da asco En dos rondas he perdido 20 de vida Que es una barbaridad Y no va a mejorar este ritmo ¿Tú cómo vas? 23 No, a mejorar, no Tú vas a rolear de aquí Tremendo Joder, la Virgen Vale Podría cambiar Rakan por una Elise Y meter, o sea, tener Elise como holder de... Debriar Tengo que cambiar forma para que esta tía pegue un poco de vida Pero es que da igual, hasta que no tenga objetos en Casio Esto no va a ningún lado, supongo Entiendo que estas pavadas no acumulan luego cargas entre ellas No deberían Pero bueno, dos muñecos al dos roleándose Va bien Ok Solo falta poder itemizar, pero ok Efectivamente no acumula cargas Una vez más Cuanto menos sepa de cómo está el mundo El mundo en general Creo sinceramente que más feliz soy Porque joder Cómo nos estamos yendo a tomar por culo Eh... Se vienen los ocho brujeros, hemos dicho Sí, sí, sí Efectivamente, así es Ok Vale ¿Me puede dar alguien una Zoe, por favor? Mira a mis indrescientes cómo hace Tengo que ser fuerza por no cagarse encima Tío, cómo puedo no tener... Este pavo está usando Zoe 3 Vete a tomar por culo Cómo puedo no tener Zoe Llegaos a este punto de la puta partida Pero si es Zoe ¿Quién cojones no es brujero? Ah, está pava tú Toma, ahora eres brujero Tengo un problema grave A ver La parte buena es que puedo cambiar Zoe Que no me está dando nada por otro muñeco Que haga cosas De verdad No hace falta que saque Morgana Voy a sacar brujeros antes Necesito meter un muñeco cualquiera Y meterle esto en vez de la segunda Casio O sea, voy a jugar ocho brujeros Antes de tener nada Eso está bien Ok ¿Por qué tengo una Syndra extra aquí? Pues esto está pasando Tío, te quiero sacar al 3 Me suda la polla que haces al 3 Fuera A rolearte Cuando tenga Casio A buscar... En cuanto tenga legenda De esto que pones a rolear Y buscar Harto Las dos estas Briar y Morgana Que son Spikes, tochos Y si en algún momento Puedo por favor Hacer objetos En estas dos pavas Sería una cosa preciosa De ver Que entiendo que no va a pasar Pero... Mira mi Casio Como pega Caricia Es muy despacito La señora va en 37 Acaba de pegar una hostia De más de 10 A este tío Para tirar esto dos veces Bueno, de más de 8 AP estaría bien Adiós AP una vez más Adiós Briar Le voy a hacer un blow a Sindra Supongo Me estaba esperando a hacer un... O sea, quiero hacer un... Un Sojin Pero no puedo Se quedan 50 managas No está mal Mis sujetos van a dar un asco A veces tengo 15 espátulas de estas Pero... Mis sujetos van a dar una vergüenza No, no era malo meter el rice Es verdad Pero tarde Rakan entiendo que se va a quedar A largo plazo Luego quien sobraría Sería en tal caso Quitar Poppy Y meter Emilio Y volver a meter la Zoe Es una opción Supongo Poppy es frontlane Pero no sé Si la Nico la saco al 2 En algún puto momento Más la Briar Que stunea en mesa Y cosas Yo que sé Igual es suficiente para no... Es que Rakan es muy bueno entonces Rakan me está dando Lo mitad me falta Que asco de mesa Es que que es esto tío Estas espátulas Que puto asco de mesa Cuatro putas espátulas de brujero No, le voy a cambiar el rice Que está roleando No sé si, da igual Katania tampoco está mal Yo que sé Algo hace Pegarín haría más fácil Que el otro Aplica el debuffo ese O sea, no sé Lo que sea de debuffo Que meten los brujeros Que tampoco lo tengo el todo claro Lo que hacen Lo aplica A bastantes muñecos Gratis Básicamente Ok Realmente lo que debería Es una vez A que Cassie o Syndra Seguirle veando Sin más Y buscar Meter legendaria Al tres La que sea O sea, meter legendarias Sin Naila no te quiero sacar Al tres Me das igual O sea, desde aquí Solamente levear Cassie Es que también Estoy jugando en torno a Cassie Pero no tengo objetos para ella O sea, seguramente Mejor pasar de ella ya Asumir que Syndra Es la que va a hacer algo aquí O sea, lo que me da aquí Cinco varas de AP Y un espadón Y puedo itemizarla Pinta complicado Itemizar Fiora O itemizar Bueno, eso puede ayudar Qué asco Loco ¿Qué es esto? Vale, casi Ok Necesito legendarias ¿Qué es esta mierda De objetos, loco? Fuck Me quiero pegar un tiro En la polla Me voy a quedar la camión Cago en Dios Guerrero, pilla a B Es que me suda la polla Que pilla a B Seguro que te lo galabriar Cuando tenga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a ganar, pero no me gusta Como estoy ganando, o sea, no me gusta nada esta situación Legendarias al 2 Plan de partida El Emilio puedo meterlo, pero La otra no la quiero meter Quiero levear y comprar legendarias, esto sin algún momento me da una Fiora, se acabó de rolear épicas Por favor, dame una Fiora Y me sale de Nico ahora Karma, me cago en tu puta madre ¿Quiero jugar Karma? Sí Loco, tenía la opción de meter los 4 de estos Manda a tomar por culo a Sindra Camil Karma Como idea Tomar por culo a Sindra Es que le jodan Mierda Vale Ok ¿Por qué tiene un rojo esta gilipollas, tío? Le voy a meter el rojo a Karma ¿Quiero algo de esto? No ¿Qué ítems de mierda tiene? Es que me está poniendo de mala hostia a pensar en los objetos de mierda que tiene la casa O sea, el rojo es el asqueroso Quiero jugar Emilio en esta mesa Sí Quiero mandar a tomar por culo a esta cerda ¿Meter Emilio? Tú aquí dentro Me pillas esto Tú me pillas esto No sé qué estoy haciendo No me engañeros No sé qué estoy haciendo Me mando a tomar por culo a Briar, creo Ya me tengo otra legendaria random Tengo que meterle el rojo Tengo que sacar Disarm Meter los objetos de Casio a otro bicho ¿Tú estás aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tantos putos muñecos? Loco, ¿quién es esta gente? ¿Qué está pasando? ¿Quién sois? Si juego Fiora, ¿a cambio de qué? Tampoco gano mucho cambiándola por nada de esto ¿Tú estás al 2? ¿Por qué tengo una popia aquí suelta? Bueno, puedo cambiar Zoe por Rise Y meterle el brujero Porque tengo 50 espátulas brujeros Supongo Tengo un problema Vale Amén Amén Ay, mi madre. ¿Qué cojones está pasando? Te lo juro, llevo toda la partida con la sensación de que me está dando un ictus, no puedo más. Por favor, que alguien me saque de aquí. ¡Ay, mi madre! ¡Auxilio! No puedo vender nada de esto, la camina la voy a sacar. Eh... Tú para allá. A mí tengo que un portal es 10. Ah, perfecto. No puedo vender nada de esto, la camina la voy a sacar. Vale. Le cambio objetos a alguien, me da igual. Qué piel, lo que sea. Yo entiendo que este pavo va a castear una vez y va a ganar. No sé lo que haré, pero... Alguara. Tiene 7000 de vida, ¿sabes? Y la mierda esa de hacer cosas. Dale, Emilio, cuando quieras, eh. Tú a tu ritmo. ¡Ah! 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 Ok. Está perfecto. Vale, 10 portales contra Emilio. Dame un Sojin... Me hago otros dos brulleros más. Me voy a meter un QSS, tío. Creo. Me voy a meter un puto QSS. Es inceseable y castea antes. Porque tiene velocidad de ataque. Bueno, pues esta es la partida. Eh... ¿Vale? ¿Emilio? ¿Vale? ¿Emilio? Ok. GG. O sea, quiero decir, en lo que va de día habré jugado, no sé, 12 partidas de TFT. En ninguna he tenido una... O sea, no ha habido una partida en la que saque Veigar 3, Vex 3, y pueda jugar una partida normal de magos, he sacado un Emilio 3. Eso es lo que está pasando en el día de hoy jugando Tácticas Maestras, el videojuego. Yo... Hay algo que no termino de entender de cómo funciona este puto videojuego. Las cosas como son. Pero bueno. Legendaria el 3. Bastante rico. Sí, señor. Ay, joder. Vaya partida de esquizofrénico ha sido esto, eh. Pfff. O sea, tenía cuatro espátulas brujero. Que me he quitado... En el carcel final podía haber pillado una quinta todavía. Y tenía legendaria el 3. Pando a los bench. Esa que... He vendido una Sindra 3 para pasar a los objetos a una Cassiopea, o sea, a una Kandra... A una Kandra. A una Karma en un momento de esquizofrenia máximo. Eh... Mi Cassio 3 estaba sin ítems toda la puta partida. Yo... No sé, tío. No sé. Pero bueno. Así es como se juega este puto set. Espero que hayáis aprendido. Habéis tomado nota de las cosas. Los momentos claves. Las jugadas importantes. Y con eso ya, pues... Lo ejecutáis vosotros. Y subís a Platino y donde queráis fácil. Madre de Dios. Y le ha ganado un pavo con Portalio, ¿o qué? No entiendo nada. Una partida absurda.